¡Viva para todos los sonideros! ¡Viva! Los amores empiezan a sonar Cuando bailas de Roma ya, ya, ya ¡Viva! ¿Y esta coquita? ¡Viva! 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 Ven y baila mi rumba cha, cha, cha Ven y goza mi rumba cha, cha, cha Los amores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha, cha, cha ¡Viva! 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 Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa ¡Viva! 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 Parejito, parejito, parejito ¡Viva! ¡Viva! Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Cha-cha-chan Duelalos tambores tambores Tambor, 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 suelta que Fabiancito Suéltale, cari Dale, papá león Como lo goza Parejito, parejito, parejito Cómo bailan, cómo gozan Con mi romba es otra cosa Cómo bailan, cómo gozan Con mi romba es otra cosa Cha-cha-cha 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 Epa Parejito, 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 parejito Siguibaby, Siguibaby 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 Hueva Para todos los solideros Como la gozan Los Llevas 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 Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño Es poco para ti Para ti Si no me mientes Si no me engañas Y voy bailando Mi ropa fenecí Fenecí Si no me engañas Si tu me engañas Te voy bailando Mi ropa fenecí Si tu me engañas Si tu me mientes Te voy llorando Te voy llorando Mi ropa fenecí Mi ropa fenecí Llevas 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 La máxima expresión musical de México Si mi cariño Es poco para ti Me voy bailando Mi ropa fenecí Si mi cariño Es poco para ti Me voy bailando Mi ropa fenecí Llevas 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale, pariente! ¡Claro que sí! ¡Complacidos! 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 A la parejita, ¿verdad? Que pidió sus temas. Recordándole que quiere algún tema, pasen, pasen a pedirlo. ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí! Las tardes tan serenas, por armenes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua, yo no supe dónde andaba y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rasgó. Así dejaste a mi corazón, te echó pedazos por todo. Ahora tú le encuentres roto, abrazada con el otro, ni te acuerdes de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando lo hombre más las quiere, siempre me pagan con traición. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rasgó. Así dejaste a mi corazón, te echó pedazos por tu traición. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rasgó. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdes de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando lo hombre más las quiere, siempre me pagan con traición. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rasgó. Así dejaste a mi corazón, te echó pedazos por tu traición. Y échale primo, y no la sueltes pariente, como dices que dices. Mi saludos para promociones de yes. ¿Qué andan naciendo esas gaviotas? Que andan naciendo en orilla del mar. Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán. Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. ¿Qué andan naciendo esas gaviotas? 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 Y cuando estemos en la otra orilla, y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. Ay, cómo brilla tu negro pelo Ay, cómo brilla el área del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré ¡Prietita! ¡Estamos bien agüizados, compadre! ¡Esole! ¡Claro que sí! Otra complacencia más, claro que sí, compadre Ok, dice por acá, para los que necesitan desde Coyomeapan, primo Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo a que yo te quiera Antes de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Prietita! ¡Ando bien agüizados, compadre! Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si ellos nunca el amor gozaron Pero la puerta no es la culpable 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 Tu a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uy, no más! ¡Por eso! Bueno, 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 bueno. Siento que me llevo, me llevo. ¡Uy, no más! Siento que me llevo, me llevo, me llevo. Bueno, 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 bueno. Y ya para el buen Nick Porras. ¡Órale, saludos! Y esta es la profe... ¡Ale! Y ya para los ingenieros de audio e iluminación. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!